Desde que fueron reactivadas las operaciones aéreas en Colombia, 32 nuevas rutas internacionales y 15 nacionales han entrado a funcionar en el mercado aeronáutico del país. El hecho significa un importante avance en materia de vínculos económicos entre los territorios. Desde el 1 de septiembre, fecha en que reiniciamos el transporte aéreo en Colombia, se han aprobado 32 nuevas rutas domésticas y 15 nuevas rutas aéreas internacionales. Los aeropuertos más beneficiados de la reactivación doméstica han sido Pasto, Pereira, Medellín y Bucaramanga, mientras que los mercados con mayor reactivación internacional son Estados Unidos y México. Entre las conexiones internacionales figuran destinos como Estados Unidos y México, al tiempo que las operaciones habilitadas dentro de Colombia se centran en ciudades como Medellín, Pasto, Bucaramanga y Pereira. En la última sesión del Comité Evaluador de Proyectos Aéreo Comerciales, CEPA, se aprobó la entrada de cuatro nuevos operadores, Viva Aerobús, Volaris México, Volaris Costa Rica y Jet Caribbean, con rutas hacia México, Costa Rica y Curacao. Son más de ocho aerolíneas las que han entrado a operar los nuevos destinos, que además de concentrarse en el traslado de pasajeros, también han habilitado conexiones para el transporte aéreo de carga.